presentadas durante las sesiones, la idea de retomar. Seguramente voy a repetir algunas cuestiones que los compañeros abogados deben saber, o los compañeros que están ahorita documentados y haciendo la defensa de sus autoridades, pues ya se lo saben en el momento ya, pero esto les pediría siempre con polios, con discapacidad. Bueno, ese sí que ese es el objetivo. Yo me quedo al final, porque con eso es la situación que hemos estado dejándolo al final. ¿Resume? Esta primera herramienta, bueno, es la instalación de la presentación. La introducción es más bien una reflexión, un resumen sobre lo que ya hemos estado hablando en diferentes sesiones. La erupción de lo indígena en México y en el mundo. Actualidad de discriminación histérica e histórica. ¿Cuál es el problema indígena? ¿Cuál es el problema indígena? Estaben Hagen dice en uno de sus informes, ustedes saben, pero ahora que Estaben Hagen fue un relato a las Naciones Unidas para las Sesiones Indígenas. En un informe dice, bueno, el problema indígena no es de los indígenas, por permiso, el problema indígena no es de los otros todos que no somos indígenas. Por la insistencia permanente, histórica, histérica, ya lo he dicho yo y me quedó muy bien, creo, de la insistencia de la desaparición de lo diferente, de la homologación a lo que es un mundo. La reproducción de la ideología, para retomar cosas que ya hablaron los comentes el día de hoy, la reproducción de la ideología de lo que se considera lo correcto, lo bueno, de diferentes maneras. El principal, por supuesto, la idea del Estado. La idea del Estado como un mito único y en la única forma política posible. Porque tan es así, tan está inscrito en el imaginario colectivo, en nosotros, en nuestras almas, que no pensamos en otras posibilidades, o no las vemos, porque en las comunidades indígenas sí existen esas otras posibilidades, por ejemplo. Y bueno, esa reproducción ideológica, bueno, se traduce no solamente en el Estado moderno, como única forma política de organización, sino por supuesto en el derecho, por supuesto, ¿en quién crees? La religión. ¿Qué piensas? ¿De qué hablas? ¿Cómo vistes? ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo te ves aquí dentro del mundo? Una cosa es que el mundo gire en torno de uno, y otra cosa es que uno, como parte del mundo, no puede ser apartado de él. Y entonces, uno forma parte del entorno. Ya no es, esta forma de pensar ya te quitaría incluso la posibilidad de modificar a tu antojo para tu servicio el medio ambiente. Porque no es tu propiedad. Vamos a empezar también hablando de los sujetos de derecho. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de los pobres indígenas? Por supuesto, esto en materia de reconocimiento legal. México, Nación Multicultural, Marco Legal Nacional, el proceso. En el artículo 4º constitucional, donde desde el año 2017, nuestra Constitución, aparece en el cuarto, el reconocimiento de la interculturalidad de la Nación Multicultural. Devantamientos ataquistas, entre acuerdos y desacuerdos, el artículo 2º constitucional, 2001, la reforma. Marco Legal Internacional, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos, en el marco de derecho internacional. Derechos, pluralismo público y autodeterminación principalmente. Pero, por supuesto, solamente unos aspectos. No creo que aprendamos a ver todos, pero estoy para acompañar el proceso de estudio de casos por actividades. Lo que vamos a tener, precisamente después, en el bloque que sigue, después de la sesión que viene, la semana que entra, el siguiente bloque sería el primero del constitucionalismo intercultural, donde se hablarán casos. Por supuesto, me importaba mucho llegar a este panorama. Las obligaciones al Estado mexicano en materia de derechos humanos hablan de obligaciones de derechos internacionales. Las principales violaciones, bueno, pues podemos platicar sobre eso. Esto, bueno, es un poco el resumen de lo que se hizo también sobre la existencia de la diversidad cultural en México y en el mundo. Los pueblos indígenas ya se ha hablado aquí también de la población indígena alcanza a 25.694.928 de acuerdo al numeral indígena de la CRI 2015. Auto-adscrita. ¿Sabemos todo lo que significa esto de auto-adscripción? Había comenzado a decir sobre la reproducción de la ideología dominante o hegemónica. ¿Cuál es el problema? El problema de todos los otros que no indígenas, no propio de los pueblos indígenas, sino todos los demás. Por la insistencia de desaparecer es la diferencia cultural. Las prácticas de diferentes rasgos que pueden oponerse a la cultura dominante, principalmente las organizaciones políticas, como es el Estado. Por supuesto, sí. Voy a llegar a ese punto. Quería detenerme ahí, pero voy a llegar a lo que necesito. Para eso, ese es el objetivo de discutir, de detenernos en aspectos que a lo mejor se habla, o seguramente se han hablado ya por supuesto en las sesiones y se siguen en el árbol. No, hay que detenernos. De repente hay que detenernos como lo del soft law sobre las recomendaciones. Eso es soft law. Lo dijo Humberto hace un momento. No tiene carácter imprectorio. Es decir, la reforma no es obligación para el Estado. Son solamente parámetros orientadores. Eso es todo. Y políticamente, a nivel internacional, sí, hay un impacto. pero no es imprectorio. Eso también es muy importante. Bueno, entonces, se hablaba aquí también del derecho, del pluralismo jurídico. La definición que da al maestro el doctor Oscar Correa que ha sido mencionado constantemente porque es el presidente de la Conferencia Latinoamericana y la Jurídica y el nuestro maestro. Entonces, él da una definición. Diferentes sistemas normativos que reclaman su observación dentro de un mismo territorio. Diferentes sistemas normativos. ¿Qué es un sistema normativo? El doctor Correa es un teórico del derecho en estricto sentido. Por eso es muy interesante retomar la obra del doctor Correa. ¿Por qué? Porque, aunque la diversidad en disciplinas es absolutamente necesaria para la licencia toda de los derechos, también es cierto que muchas veces como lo dijo un rector los que están decidiendo los casos son jueces. Esos jueces pasan con los colegios. Por eso a mí personalmente me importa mucho trabajar con jóvenes estudiantes de derecho porque ahí es donde se está formando la duda. No vamos a decir otra cosa más que la duda. La duda de pensar de criticar lo que se está haciendo y lo que hay. Y de preguntarse precisamente lo que dice el doctor Correa se tomó un reto. ¿Por qué el derecho dice eso que dice y no dice otra cosa? Diferentes sistemas normativos. Dice que el centro una norma existe porque hay una norma previa que mandata su existencia y así constantemente de forma concatenada. ¿Cómo me parece? Esa norma primera, la norma fundamental, o la norma hipotética fundamental también. Lo explica el doctor Oscar Roros de una manera muy simple, muy sencilla. Espero que se entienda. Es una ficción. Es como la ¿cuándo es la primera norma? Pero esa primera norma necesariamente tuvo que responder a otra primera. Y entonces ¿dónde llegó la primera de las primeras? Que mandata la existencia de todas las demás. Dice Kelsen y lo explica el doctor Oscar Roros es una ficción. Kelsen en primer subida dice esa norma hipotética fundamental es una ficción. Las personas, los constituyentes, imaginan esa norma. Ese mandato hace que ellos se reúnen y hagan una norma que a su vez hará la escribienda. es una ficción. Entonces, así mismo, la existencia de diferentes sistemas normativos es decir, una que hace el doctor Oscar hace muchos años. Si un asiento llega a este planeta y ve, por ejemplo, el sistema de ambulantaje que tiene todo un sistema normativo, los narcotraficantes o crimen organizado o por algo que ha sido organizado, etcétera, etcétera, se preguntaba o nos preguntaba el maestro ¿cómo le decimos a ese marciano que esto es jurídico y esto no? ¿Cómo? Lo jurídico también es una ficción. Entonces, los pueblos indígenas, los órganos normativos, los sistemas normativos, de los pueblos indígenas, su existencia obedece a normas otras y a normas primeras o a esa norma primera hipotética que no tiene relación a la del Estado, vamos a poner un supuesto, o la del derecho hegemónico, es otra. Por lo tanto, su concatenación es otra. Que se relacionen y todo que se les llame por ahí por, ¿cómo? Porosidad jurídica, interregalidad o multijuridicidad. Porosidad jurídica, cuarentura, interregalidad, cuarentura de la Sousa Santos, retoman estas denominaciones. Multijuridicidad lo retoman en la labor de antropología jurídica y la sorbuena en el país. También, que es muy similar. Al final de cuentas, todo se resume en son relaciones entre sistemas. Relaciones entre sistemas como los hay en el derecho internacional. Esa interlegalidad son relaciones entre sistemas y la única diferencia es la hegemonía de uno frente a otro sistema nacional. Esa hegemonía se traduce en la eficacia de las normas. ¿Qué significa la eficacia de las normas? ¿Qué se cumplen? Que en la realidad se cumplen. Muchas veces, en una pueblo de la comunidad indígena no son las normas del Estado, del municipio, de la localidad las que se cumplen, sino otras, otras muy diferentes. Esa es la eficacia de esas normas. Ahí, ¿cuál es el derecho válido? Y a la teoría general del derecho al tercio. Estoy tocando aspectos teóricos, jurídicos, pero que dan a cuenta de mucha indicación de cómo piensa el trabajo. entenderlos. Hay que pensarlo. Entonces, dice que es un derecho válido es un derecho que es eficaz. Un derecho eficaz es el derecho y el derecho. Él va a las tres comunidades y vemos que hay normas que no están en ningún código o en ninguna ley. Entonces, ¿cuál es el derecho válido? Esa es. ¿Cuál es? En los pueblos o comunidades indígenas. De acuerdo a la teoría general del derecho. Aunque, el derecho es que no. Él va a un punto y otra cosa. Porque no está en la ley un jurista con formación de la carrera de derecho va a decir esto no está en la ley. Es ilegal. Lógicamente. Ilegal. Pero bueno, si nos vamos a la teoría general del derecho decimos, ah, estas normas que se aplican aquí son las que son eficaces, por lo tanto, ese sería el derecho válido. Ahora bien, hablo del derecho hegemónico. Aquel que tiene la posibilidad de hacer cumplir sus normas por la fuerza. Entonces, también, además de que estamos hablando como la poca experiencia que yo tengo con la policía comunitaria, tienen una policía que sería el brazo ejecutivo de las órdenes de los mandatos de la autoridad comunitaria para que se cumplan sus normas, sus ordenanzas. En el caso del Estado Hegemónico, bueno, pues tiene el ejército u otras fuerzas policiales que hacen su derecho eficaz por la fuerza. por el miento, por la amenaza y el uso de la violencia, la sanción. Esa es la diferencia, el poder para poder hacer eficaces sus respectivas normas. Otros aspectos que causan problemas con la ideología dominante, bueno, pues es la estructura social, el principio indígena, el tradicional, religión, idioma, vestimenta, expresiones artísticas, es decir, todo lo que puede ser la cosmovisión, cómo uno ve al mundo puede culturalmente por supuesto chocar con la reproducción del Estado moderno capitalista que es donde estamos viviendo. Tan es así que uno de los ejemplos claros y que tiene en relación con las dudas que se plantearon aquí es sobre, bueno, y los jueces van a ser, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué no razonan? ¿Por qué no ven al derecho de una manera distinta? ¿Por qué? Pues porque son los funcionarios, son los profesionistas formados con la tarea de reproducir el sistema tal como este, para que se pueda reproducir el Estado y pueda seguir existiendo tal como este. Ese es el encargo de los funcionarios jurídicos. Por eso es importante que los juristas y los demás que sepamos y que estemos involucrados en defensas de derechos o acompañamientos utilicemos las herramientas que tenemos para hacer mover y cuestionar lentamente al mismo sistema. Subjetos de Derecho, esta evolución en cuanto a la concepción, ah, ya te vas ahí y no te dije la descripción, ya íbamos a llegar ahí. ¿No te puedes caer un canelo? Hay un esfuerzo. Tenemos más o menos una obra, aunque yo este retorno no me quede la próxima versión. Hay diferentes evoluciones en cuanto a la concepción de los pueblos indígenas, de los sujetos de derechos. ¿De quiénes estamos hablando cuando estamos hablando de los derechos de los pueblos indígenas? Se ha hablado de autóctonos, se ha hablado de pueblos originarios, se habla de poblaciones, se habla de pueblos indígenas. En resumidas cuentas, es el término pueblos indígenas es el término utilizado en el derecho internacional para el reconocimiento de los derechos de estos pueblos. También y cada vez más, los pueblos indígenas se autodenominan como pueblos originarios. Si se fijan, le ponen originarios, pero se quedan con la denominación pueblos. ¿Por qué? Porque el término pueblos, aunque después lo vaya a retomar más detenidamente, es muy importante el derecho internacional porque significa la libre determinación de estos, de estas colectividades. Esto, no solamente es un principio de derecho internacional, sino es un derecho establecido en los pactos de 1966 de Naciones Unidas, pacto internacional de derechos civiles y políticos, pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Estos dos pactos nacen en 1966, vigente clínico de los 80, 80 años, no por ahí hay un grupo saludable. Estos pactos nacen para hacer vinculante y desarrollar el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948. ¿Por qué? Y ahí va el golpe. Las declaraciones, compañeros, de derechos no son vinculantes. Los únicos documentos internacionales vinculantes, es decir, obligatorios para aquellas partes que los firmen, los estados parten en materia de derecho internacional, son los tratados, los convenios, los pactos, las cartas, así se llaman. Las declaraciones no lo son. Y tan no lo son. Hay discusión en materia de derechos humanos, que hay discusión académica en torno al carácter de Juss Gohens del contenido de la Declaración Universal. ¿Qué significa Juss Gohens? Lo hablo así y no me detuve. ¿Qué significa, compañero? Exacto. Es una enorme imperativa de derecho internacional público. Una enorme imperativa que no admite pacto contrario. punto. Es obligatoria y esa es la ONES, es decir, universalmente oponible para todos. Esa es la norma de Juss Gohens. Y la derecha de la libre determinación es una norma de esas características. de la libre determinación de pueblos originarios. ¿Qué significa Juss Gohens? 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 Juss Gohens? Juss Gohens? Tiene que ver esta denominación con una relación profunda con la tierra, con el territorio, tierra y territorio. Los criterios de identificación. Estos criterios de identificación han pasado por diferentes etapas, principalmente lingüística, aquella que habla un idioma indígena es indígena. No me cuestiono más. Criterios biológicos fenotípicos, por supuesto racistas. Alguna vez, haciendo un servicio social en la Comisión de Derechos Humanos en la Nación E, estábamos en un programa de liberación de derechos indígenas. La pregunta, ¿cómo sé quién es una persona original en un pueblo o como un indígena? Y la responsable de los estudiantes que estábamos haciendo el servicio social nos dijo, bueno, si los ve en Chaparri los volví, los movimientos y con cara de indígenas son indígenas. Ese es un criterio genotípico, geológico, racista, porque no todas las personas indígenas ni son morenitas, chaparritas, ni mucho menos. Yo soy morena, tengo características con muchos mestizos indígenas y no he conocido el nombre de un indígena. Aunque la mujer es una fecha que se lo tenemos sin menos parecidos. Yo soy de Michoacán, pero no preside en una cultura pura y fecha y no es el autoascribo como tal. A eso vamos, al criterio de autoascripción. Tuvieron que pasar, por supuesto, criterios incluso hasta económicos para identificar a los pueblos indígenas como los sectores más vulnerables de la sociedad en materia económica. no necesariamente ni la vestimenta tampoco, ni el idioma tampoco. Y se llega mucho tiempo después al hecho de preguntar simplemente y de respetar lo que dice el otro. ¿Eres una persona indígena? ¿Es usted señor, señor una persona indígena? Ah, sí es una persona indígena. Esa es la autodescripción. Tiene que ver con la identidad. Y el criterio identitario, criterio cultural, se divide en dos aspectos. Llaman unos objetivos y otros subjetivos. Pero se refiere la autodescripción a una cultura y la heterodescripción. La autodescripción el que la persona se identifique con una autodescripción. La heterodescripción el que la comunidad a la que esta persona dice pertenecer efectivamente la reconozca como un miembro. Esto, sí. No sé si te vamos a interrumpir. Sí, sí, sí. Por eso me bajo yo porque esa es la idea. Es que este aspecto a mí me parece fundamental la cuestión de la autodescripción y la heterodescripción porque generalmente perdón. Generalmente, bueno, no sé, pero quería preguntar si hay un reconocimiento legal de la heterodescripción porque hay un reconocimiento legal de la autodescripción como un proceso, digamos, de este reconocimiento de los que son sujetos de derecho. Pero no sé si hay un reconocimiento legal de la heterodescripción que es la otra parte de la identidad de los pueblos. Y eso ha generado una serie de debates bastante fuertes en el sentido de a quién le asiste el derecho de la defensa de ciertos derechos. Porque lo planteo en términos de la actual, desde mi punto de vista en algunos casos, sobre representación de ONGs, de asociaciones civiles, etcétera, que en nombre, digamos, de la defensa de una comunidad o de los derechos de una población, en un momento dado caen en la sobrerepresentación, incluso desplazando a los mismos miembros de ciertas comunidades. Y aquí es donde entra el debate por qué ellos pueden asumirse como miembros de las comunidades o autoadcribirse o sea, a ciertas luchas y no directamente ellos, tal vez a los que están apoyando. Pero resulta que yo conozco ciertos casos en donde la comunidad, o sea, no aplica este principio de la defensa de la defensa de la comunidad, no reconoce a estos miembros, o bien porque se fueron de la comunidad y ya no cumplieron con ciertos cargos por los cuales la comunidad considera en estos procesos de inclusión y exclusión ya no los consideran miembros de la comunidad. ¿Por qué estuvieron en la ciudad? No les estudian, porque van a trabajar, etc. Y esto resulta que ciertas ONGs apoyándose en ellos y en su autoadcripción a ciertas comunidades meten amparos o hacen procesos jurídicos para ciertas cuestiones. Y lo que se han generado son muchos conflictos sociales por esta cuestión. Entonces quería preguntarte o poderes ahondar en esta cuestión de la autodidicción y si sí está normada, está reconocida o no, porque por lo menos en los estudios antropológicos es una parte fundamental que se considera en el momento de los estudios de la identidad. En cuestión a lo que tú preguntas de la autodidicción, en el Código Nacional de Procedimientos Penales hay un capítulo de justicia, bueno, son procedimientos especiales le llaman y está el procedimiento indígena. En este procedimiento indígena dice que los problemas responsables pueden solicitarle al juez de control que ese asunto que puede ser hecho con carácter delictivo, hecho delictivo, se pueda resolver en su juzgado. Y aquí entra la heteroscripción porque dice él, sus familiares o miembros de la comunidad pueden solicitarle al juez que se resuelva ese asunto en sus juzgados. Entonces, yo veo la parte viva de la heteroscripción en Puebla. Hasta hace un par de meses aún no habría habido estos casos de que algún detenido o su familiar él mismo o algún miembro de la comunidad lo haya solicitado. También en cuestión del procedimiento civil, en el código de procedimientos civiles, también hay un apartado de justicia indígena. Igual los remites o sus juzgados pero dependiendo de la identificación. Cuestión identitaria. Pero no sé que realmente haya habido casos que soliciten que a lo mejor una pensión en medicia se resuelva en juzgada indígena. ¿Es el Código Nacional de Procedimientos en materia de interna? ¿Pero no dice también que solamente o es suficiente la transcripción? No, te dice la familia, algún miembro de la familia o de la comunidad. Entonces, habría que ver la familia o la comunidad. Sí. Sí, porque, déjame darte la palabra al compañero y ahorita. Fue relacionado. Mi pregunta es cuando hablan de los criterios para considerarse miembro de un pueblo indígena anota ahí que los biológicos y fenotípicos, ¿no? No sé si se ha considerado que también los fenotípicos o está considerado en lo biológico porque hace poco en una conferencia un doctor de un libro nos decía que hay una investigación en la UNAM no sé si hay algún biólogo para aquí que nos pudiera ayudar ya se hizo el genotipo de los que somos mestizos y resulta que para poder escribirse yo no sé qué porcentaje se requiera de los la cuestión genotípica o fenotípica y yo pudiera escribirme porque resulta que tenemos más del 70 y tantos por ciento de características genotípicas de lo indígena o sea la raza y cultural exactamente entonces ¿qué pasa Ailton? yo lo menciono como algo que ya se superó porque es un criterio racista ¿cuántas personas se ha de considerar la comunidad indígena? ¿cuántas personas? porque hay un problema es que como no quiero contaminar los demás pero como también tiene que ver con los presupuestos articulados de las comunidades entonces hay una situación en la que no puedo poner nombres pero son de tú y yo hacemos una comunidad y bajamos una nena tú y yo hacemos una comunidad y bajamos una nena y ellos dos ya tienen la misma familia o a lo mejor viven casi todos juntos entonces ¿cuántas personas de todos en la cultura normal se dicen yo soy 1, 2 tú eres 3 y 4 entonces ¿cuántas personas serían más o menos el criterio para hacer una comunidad indígena? mira no sé exactamente en cuanto a números pero INEGI maneja presencia indígena y mayoritariamente indígena entonces si hay una cuestión de números o de estadísticas perdón sí el INEGI maneja por ejemplo 16 apotecas hay dos personas que lío pero maneja localidad ajá dice por delegación no habla por municipalidad por municipios con presencia indígena con presencia mayoritaria indígena y otras otras emisiones bueno usted menciona que los sistemas o se mencionaba los sistemas normativos de INEGI si ser eficaces es decir aunque yo tenga el 100% de sangre indígena no vivo en ninguna comunidad donde haya sistemas normativos y no participo de esos sistemas normativos y creo que igual eso resuelve un poquito de quién se autoescribe porque es importante que la comunidad diga primero tenemos sistemas normativos creo que en el caso de los juzgados por ejemplo se aplica a comunidades que sí ya se les reconoce primero que tienen sistemas normativos que necesitan como continuar con esa eficacia segunda pues en este sentido una comunidad que no los tiene en qué medida se autoescribe bueno se identifica ya autoescribe como comunidad indígena igual cuando se habla del término de pueblos en el caso de Hidalgo por ejemplo ellos se autodenominan comunidad y cuando ya se habla de pueblos ya es como varias comunidades y una comunidad que es lo que está pasando en la Sierra Norte de Puebla que se autoescriben como nahuas pero las otras comunidades que son nahuas bueno y que siempre las hemos visto como nahuas que hablan la lengua que tienen esos sistemas no reconocen esas comunidades como nahuas entonces son comunidades y no son pueblos no alcanzan la categoría de pueblos en ese sentido creo que si igual es como cuando se autoescribe el derecho particular como el derecho de personalidad por ejemplo para tener un intérprete alguien que no vive en una y ahí sería la pregunta por ejemplo bueno yo entiendo que alguien que no vive en una comunidad en cuestión de derecho lingüístico aunque ya se haya salido si vive aquí en la ciudad y habla un idioma originario tiene derecho a un intérprete aunque ya no vive en una comunidad pero si no tiene un dominio suficiente del español tiene derecho y es como un principio de personalidad individual de soy hablante y no me expreso bien en español ni exijo ese derecho pero no es que la ciudad de por obligación no pertenece a la comunidad indígena no está estos criterios de comunicación que han aparecido jurídicamente en el tiempo no son acumulativos o sea no es ya palomita palomita ya soy indígena no 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 son criterios que a lo mejor no lo aclaré ahí en mi lámina han pasado ahorita el criterio que prima es el criterio de identificación cultural porque estamos hablando de culturas no de razas no de idiomas son el idioma es una característica cultural como dice el compañero Víctor es el crecer como este ámbito cultural indígena específico de un pueblo o comunidad indígena para poder identificarse como tal no puedo identificar como indígena a lo mejor ya no ya no tengo relación con la comunidad pero puede ser una persona originaria también creo que la Rosy quería participar Rosy y luego el compañero la compañera no sé perdón la porque estoy buscando la ley porque si hay una la ley orgánica de la administración pública bueno les doy datos exacto porque determina de acuerdo a la población si es una ranchería si es una localidad si es un municipio entonces hay una oportunidad para que les den datos no la ley general de población no compañero pues nosotros como mal llamados indígenas no estamos de acuerdo que en nuestra comunidad nos llamen así ¿por qué? porque si ustedes ven históricamente pues realmente esto se debió a que los invasores mal llamados conquistadores no hubo conquista fue una invasión llegaron y ellos creyeron haber estado en las verdaderas indígenas y por eso nos llamaron indígenas ¿de dónde son los españoles? de España los alemanes de Alemania los franceses de Francia por lógica los indios tienen que ser de la India aquí nosotros no somos indios la palabra indio indígena tiene de la misma raíz que quiere decir in sin Dios sin Dios aquí no había dioses y por eso nos llamaron indígenas entonces aquí desde el punto de vista de nuestros hermanos que les mandan mensajes somos autónomos autóctonos autosuficientes o nativos porque vivimos y vivían con la naturaleza las automáticas gracias gracias esta esa es la cuestión que la autoscripción implica también la autodenominación y el respeto a eso aunque es el apellido y el nombre digamos que es pueblos pueblos o comunidades y ya les dije por qué la importancia de pueblos pues creo que la autodescripción tiene que ver no acerca de cómo los pueblos nos determinan los pueblos de amarrachería nos podemos llamar como sea el punto de autodescribirnos es que no necesitamos un reconocimiento de una autoridad yo creo que en ese sentido va la autodescripción nos podemos llamar pueblo comunidad localidad como sea porque justo tiene que ser es el resultado de cómo las personas quieren llamarse pues pueblo localidad comunidad como sea lo que también tenemos que entender que pueblos indígenas solamente son sujetos de derecho es decir yo puedo ser un pueblo indígena y un pueblo indígena se puede llamar comunidad pues pero el tema de la autodescripción determina a que tú no necesitas absolutamente un reconocimiento extra de alguien más para determinarte o para indicar mi vida a eso es lo que vamos en el ámbito político para la defensa hay una tesis aislada de la Suprema Corte que dice la autodescripción es suficiente la autodescripción es suficiente ahora bien de la autodescripción que no necesitas